Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Hoy os traigo el análisis gameplay de Disintegration, un nuevo título de la compañía Private Division y de los creadores de Halo. En este título nosotros manejaremos una especie de nave espacial donde vamos montados y podremos disparar desde el aire y manejar a nuestros compañeros, nuestros soldados, para poder ejecutar las misiones al 100%. Bueno, voy a enseñaros un poco cómo es lo que viene siendo el modo campaña, también podemos jugar modo multijugador, pero no lo he probado la verdad, no sé cómo es. Aquí tenemos pues desafíos, tenemos aquí varios personajes y aquí pues podemos ver el matchmaking, el aspecto del jugador, aspecto del equipo, la tienda, novedades, opciones y volver al menú principal. No sé si el juego es multijugador modo historia, pero creo que no, creo que el juego es uno contra uno, en el que bueno, pues los jefes luchan entre sí con sus soldados y tienen que conseguir pues vencer al otro enemigo, ¿vale? Pero bueno, no voy a jugar al modo multijugador porque la verdad a mí lo que más me ha gustado ha sido el modo historia, ya que tiene una historia con cinemáticas guapas y todo y eso mola bastante. Entonces vamos a volver al menú principal y así os voy a enseñar un poquito cómo es lo que viene siendo la historia. Así que voy a darle a continuar ya que tengo las dos primeras misiones completadas. Y así os voy a enseñar un poco cómo es lo que viene siendo el lobby, donde están todos los personajes soldados en la base que podemos correr con nuestro personaje. Y también luego os voy a enseñar pues un poquito cómo es el gameplay dentro de la batalla, para que veáis un poquito la diferencia que hay, ¿no? Del lobby a la batalla. Bueno, aquí tenemos a nuestro personaje, que me recuerda mucho al Destiny y también al Anthem. Es así como una especie de soldador robótico, pero no sé si aquí hay un humano o no, no tiene pinta de que haya humano. Son todos robots, creo. Y podemos movernos por todas las estancias que hay dentro de esta base. Podemos ver lo que hacen, podemos ver lo que hay. Bueno, aquí está bloqueado, no podemos pasar más de aquí. Y como veis hay NPCs, que son compañeros que están por aquí hablando entre sí. Y están pues ahí de adorno, ¿no? Haciendo un poco de bulto, pero que la verdad queda bastante bien. Y con ellos podemos hablar y nos van a decir ciertas cosillas. A ver, aquí tenemos a un personaje, pero ahora mismo no quiero hablar con él. Vamos a hablar con el mecánico, a ver qué nos cuenta. Vale, no sé si podemos cambiar los subtítulos de idioma o algo. Subtítulos. A ver, porque no sé si el juego tiene español como tal. Me imagino que los subtítulos sí, ¿no? A ver, vamos a aplicar. Sí. Eh, guardar cambios, sí. Vale, sí que hay subtítulos en español. No los tenía puestos, no sé por qué no los tenía puestos. Pero bueno, es que cuando yo jugué, solo vi una cinemática, empecé la batalla y poco más. Dentro del juego luego no aparecen subtítulos, creo. Hola, compañero. Hola, muerte desde arriba. La armadura de asaltante viene equipada con la habilidad morterazo. Un bombardeo de proyectiles sobre grupos de enemigos puede acabar con múltiples objetivos si se usa de forma eficiente. Ok, desbloqueado, perfecto. Mola, mola, mola. Bueno, esta es la nave que nosotros utilizamos dentro de las batallas. Nuestro personaje se pone aquí echado, ¿vale? Mirando hacia allá. Y estas dos metralletas que tenemos aquí delante son las que vamos a utilizar para disparar a los enemigos. Y también, pues, podremos elegir a nuestros compañeros para que se muevan en el campo de batalla y decirles que ataquen, que esperen o, bueno, simplemente que lancen granadas. Cosas por el estilo. A ver qué nos cuenta este personaje. ¿Veis a Romer aquí se agarrar alrededor de nuestras batallas y sus pantalones de batalla? Me hace muy consciente de que no estoy usando. Y, uh, tengo que decirlo, me gusta. Y, por lo tanto, Agnes... Voy a dejarlo de ti ahí. ¿Qué? Dicen que no tienen pantalones. Bueno, pues, como veis, podemos andar por toda esta zona de la base. No sé si habrá más bases o qué. Me imagino que, de momento, simplemente será esto. Las cosas van cambiando de lugar. A medida que vamos avanzando y haciendo misiones, las cosas cambian. Podemos subir a esta nave. O, al menos, a ver si me deja salir aquí. La nave esta, anteriormente, estaba ahí dentro, en el hangar, y podríamos subir aquí. Pues, vale, también nos deja. Lo que no sé si nos dejará subir por aquí. Me imagino que no, que esto estará de bulto, ¿no? Sí, tiene pinta. Y, bueno, pues, básicamente esto es lo que viene siendo el lobby. El juego está bastante guapo. Lo que pasa que la cosa que le falta es un poco de movimiento en el lobby, ¿no? Pues, NPCs que se muevan, que caminen, que hagan un poco más de bulto. Pero, bueno, por lo demás, lo que viene siendo el juego base está muy bien. Así que vamos a hablar con la chica esta que está aquí arriba, a ver qué nos dice. Y luego ya, pues, vamos a lanzar la misión. Vale, no nos ha dicho nada así interesante. Bueno, aquí tenemos la máquina de lanzamiento de misiones. Le damos a la F y nos dice la misión que vamos a hacer actualmente. En este caso, pues, sería la tercera misión. No te dice número, pero, bueno, yo os digo que es la tercera porque es la tercera que voy a hacer. Así que vamos a darle a iniciar misión. Y aquí empieza una cinemática. Esa es una humana. Vale, aquí llegamos con la nave y dentro de la nave pues está el vehículo que nosotros vamos a manejar. Vais a ver ahora que podemos subir, bajar, disparar, mandarles diferentes opciones a nuestros soldados. Bueno, aquí estamos. Con el shift podemos subir, con el control podemos bajar, nos podemos mover. Y como veis tenemos a nuestros compañeros que van, pues, al son de nuestro movimiento. A ver, un momentito, voy a bajar el volumen. Vale, ya está, he bajado un poco el volumen para que se me diga bien porque con tanto disparo, si no, va a ser un poco complicado. Bueno, como veis tenemos unos cuantos enemigos aquí delante que son, pues, como unos robots enemigos que básicamente, pues, yo que sé, son sin más enemigos porque tampoco te explican muy bien de dónde vienen ni qué son. Quizás más adelante en el juego te lo expliquen. Y nosotros lo que podemos hacer es, aparte de coger la chatarra que sueltan, podemos mandar a nuestros compañeros que les ataquen. Por ejemplo, los marcamos. Podemos lanzar esta bola de vida que hace una burbuja alrededor. Bueno, a ver si la hace. Vaya, no sé por qué no la hace. Bueno, sin más no la hace, no sé por qué. Y podemos hacer que nuestros compañeros lancen granadas a los enemigos. Y eso es muy bueno cuando hay, pues, bastantes puñaditos de enemigos juntos. Y el modo online, pues, creo que es como esto, pero en plan, tú tienes a tus soldados y el otro jugador tiene a sus soldados. Y entonces, uno de nosotros tiene que ganar, básicamente. A ver, eh... Vale, creo que no me deja abrir esto porque hay que destruir primero a los enemigos. Así que, vamos a ver si me dejan lanzar una granada aquí. Vale, no. No la ha recargado todavía la granada. Vale, tenemos que... Tomando. Vale, ahí está. Perfecto. Tenemos que investigar primero esta zona. A ver. ¡Hostias! Vale, que era una mina, que no era un objeto para investigar. Ahí estamos. Vale, ahí van. Tan loquísimos. Sí, me he encontrado. Mejora el garaje. Vale, pues, perfecto. Bien, vamos a continuar. Porque creo que no me he dejado nada atrás, ¿no? No. Vale, estos son minas... De una nave que, bueno, pues parece ser que cayó. No sé dónde hay que ir ahora mismo, la verdad. Quizá hay que ir... Vale, no. Me está diciendo que estoy abandonando la zona de misión. O sea que por aquí no es. Igual por aquí adentro hay alguna que otra cosilla que me he saltado, quizás. Mira aquí. Ahí está. Mira, más chatarra. Busca piezas útiles en el campo de escombros pequeño. Bueno. Vale, aquí están las minas. Localiza los escombros de la nube. Descubre cómo llegar al campo de escombros grande. Pues la verdad que no tengo ni idea. A ver, aquí hay minas. Las minas, pues, no. De hecho, las voy a explotar, tío, porque me están... ¡Wow! Unidad fallida. Vale. Creo que va a aparecer, ¿no? Por aquí, ¿o qué? Ahí está. Perfecto. A ver, ¿dónde hay más minas? Vale, allí. Esa mina, fuera. Esa mina, fuera. Más minas, más minas. Más minas. No hay más minas. Tiene que haber por aquí algún objeto o algo. Vale, por aquí no puedo subir, o sea que no. A ver, tiene que haber, tío, un objeto por aquí o algo. Quizás en el río o no sé. No sé, no sé. Me dice dos cosas, dos opciones. Matar a los enemigos con morterazos. Que es 0 de 25. Y descubre cómo llegar al campo de escombros grande. Y el campo de escombros grande, pues, no sé dónde está. O sea, estamos en un campo de escombros. A ver, vamos a subirles la vida, tío. Ahí está. Perfecto. Es que han actualizado el juego y parece que han cambiado una cosa. Tú antes lanzabas esta bola verde. Y hacía una onda alrededor de los personajes grandes y se curaban todos. Pero ahora no sé por qué hay que lanzarles la bola verde por separado a cada uno. Vale, creo que ahora sí que me deja ir por aquí, ¿verdad? Es que no me sale la flechita. Y en los anteriores episodios, o sea, en las anteriores misiones, me salían unas flechitas de donde teníamos que ir. Vale, vamos por buen camino. Perfecto. Tenemos que eliminar a todos. Buena esa, buena esa. Ahí estamos. Lo que no sé es cómo funciona lo de los morterazos. Debe ser esto, tío. Debe ser eso. Vamos a coger aquí piezas, engranajes. Y esto también nos sube la vida. A todos. A mí y a ellos. Bueno, esa nave creo que no se puede destruir ni nada. O sea, simplemente está ahí y ya. Aunque aquí hay algo. A ver. Yeah. Vale, sí. Vale, sí. Se puede abrir todo esto. Perfecto. Y esto no sé qué es. Vale, esto es una caja de suministros también. Me recuerdan mucho, tío. Estas piezas así doradas y tal. Me recuerdan muchísimo a los gitones de Ratchet & Clank. Los típicos gitones que aparecen cuando rompes a los enemigos. Eh, enemigos. Disparen. Disparen. Ahí. A ver. ¿Dónde podemos disparar? A este mismo. Toma ahí. Vale, hemos destruido a uno. Ya sabemos cómo funciona el tema. Me imagino que eso será opcional. Vale, están todos con vida, ¿no? No sé. Perfecto. Vamos a coger las piezas. Mira, ahí hay enemigos. Vale, este destruido. Vamos a coger las piezas. Vamos a coger los gitones. Ja, ja, ja. ¡Guitones! A ver, vamos a hacer así. ¡Oh, my! Bueno, llevamos dos. Es que no lo puedo hacer muy a menudo porque tiene que recargar la habilidad. Y tarda un minuto. Vale, todos con Big Dad. Bueno, vamos a darle aquí, a ver, por si acaso. Y de paso abrimos esto. Anda, mira. Nos han dado cositas. Vale, continuemos. Soldados. A ver qué nos encontramos por aquí. Saca a los forajidos de la celda. Están aquí. Vale, tenemos que destruir primero a los soldados. ¡Oh, my! Está bien lo de disparar con los morterazos. Morterazos. Pero solo puedes matar a uno, tío. Y es un poco mierdero eso. Estaría guapo que lanzara unos morterazos desde arriba y reventara a todos. Vale, ya está. ¿Cómo corren? Qué bueno. Vale. Continuemos. Tenemos que llegar a 400 metros. Y por aquí hay un montón de enemigos. Vamos a coger los guitones. Vamos a coger los guitones. Mira, aquí hay uno y otro. Buena, 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 buena esa, buena esa. Vamos 4 de 25, ojo. ¡Ojo! ¡Ojo! Buenísima. Vamos a subirnos todos la vida. Perfecto. Y ahora contra estos. No, no hay nada dentro del camión. Vale, 14 segundos para poder habilitar el morterazo. Vale, vale, vale. Ya está. ¡Paca, pa! Vaya, no he matado a nadie, tío. Vengo de basura. Aquí hay uno. Sí. Perfecto. Mira todos los que hay aquí, tío. Madre mía. Y yo sin el morterazo. ¡Wow! 5, 4, 3, 2, 1... ¡Eh! Ahí hay una nave gigante. Están bajando un montón de robots. Vamos a lanzarles el morterazo a estos chavales. Que se van a cagar. O sea, han bajado... Y han muerto. Directamente. Perfecto. Vale, ya está. Hemos llegado. Ahí está. Sacamos a estos de la celda. Y me imagino que ya llegaremos a la zona de... De las piezas estas reventadas. Buenas naves enormes, chaval. Son enormes. Busca piezas útiles en el campo de escombros grandes. Pues... Bueno. Primero habrá que matar a todos estos. Bueno, es fácil. Destruimos los escudos que tienen delante y ya está. Buena esa. Ya hagamos once de veinticinco. Pero no creo que me dé tiempo a hacerlos todos porque... Como al principio no lo hice, pues claro. Vale. Ahí está una. Creo. No sé. Me sigue poniendo que aquí, pero... No hay nada ahí. Y aquí. Pila de residuos. Vale. Escanear los escombros de la nube. Vale, vale. O sea, los residuos se dan... A ver. Que igual por aquí hay más. Buah. Sí, más. Más enemigos. Sí, más. Kasi, kasi. Sí. Vale, eliminados Y bueno, lo que tenemos que hacer aquí Pues, básicamente es lo que nos mandan Desbloquear estas zonas nuevas Conseguir todas las piezas de chatarra ¿Qué hay por aquí? Mira, aquí hay otra Y nos quedaría otra Que la verdad no sé dónde está Esto es un blister de suministros Pues, quizá este por aquí arriba Vale, llevamos 13 de 25 Y por aquí no sé si habrá más escombros Mira, ahí hay más escombros, creo Chim mejorado encontrado Perfecto Y de ahí va una nave gigante Lo que pasa es que esta misión es un poco Un poco complicada Porque te está indicando que vayas a unos sitios Y luego te indica que vayas a otros ¿Ves? De repente me indica que vayas hasta allí Que debe ser el final Defiende el enclave Forajido contra los rayón Claro Entonces, tenemos que ir hasta allí Defender Y luego ya, pues me imagino que vendrá nuestra nave Pero bueno, voy a hacer un corte Para que el vídeo no sea muy largo Porque ya va por los casi 30 Así que Voy a hacer el corte Cuando ya esté al final Os enseño un poquito cómo es Para que veáis cómo es Volver a la base Y eso, ¿vale? Así que bueno Bueno, pues ya está Hemos defendido la zona Hemos conseguido eliminar a todos los enemigos Y aquí es donde se acaba la misión Abrimos una especie de garaje Y encontramos piezas nuevas Y bueno, pues me imagino que será Para poder modificar nuestra Nuestra herramienta de vuelo Nuestra pequeña nave Y nada, pues Volvemos a la base Y poco a poco es ir así El juego tiene una historia Que está bastante bien No está nada mal, la verdad O sea, está guapa Si la vas siguiendo y tal Pues está bien Así que Para la gente que le gusten Estos tipos de juegos Que son, pues Que no es estrategia Pura y dura realmente Porque tú manejas a tu personaje Y disparas con él Pero también manejas a los demás personajes Les dices qué tienen que hacer Y cómo y cuándo Eso está bastante bien Así que No sé exactamente Cómo catalogar el juego Pero bueno Si os gusta Pues ya sabéis Darle caña Así que nada Si os ha gustado Este pequeño análisis gameplay Ya sabéis Dar like Comentar Suscribiros Compartid Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludito a todos Y hasta la próxima Adiós Adiós Adiós